El día ha terminado y debía bueno ser Mas mientras todos duermen pienso en lo que sucedió Ya más dudas no existen desde que sigo a Jesús Lo único que quiero es vivir como Él vivió Dar alegría a otros y ser más de bendición Eso era mi anhelo, pero mal todo salió Yo que quiero hacerlo bueno, sin mi Dios perdido estoy Solo Él puede salvarme, porque todo lo creo Oh mi Dios, mi anhelo es ser más igual a Ti Mi pecado solo trae destrucción Gracias por mirarme antes de la creación Tener victoria es lo que quiero yo Con fuerzas de lo alto, sobre todo venceré Y donde hubo derrota, victorioso yo seré El Señor en su palabra un nuevo tiempo prometió Que de todo aquel que cree fluirá la bendición Oh mi Dios, mi anhelo es ser más igual a Ti Mi pecado solo trae destrucción Gracias por mirarme antes de la creación Tener victoria es lo que quiero yo Tener victoria es lo que quiero yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.